Buenos días, buenos días ¡A la madre! Está saliendo en la cama ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días, Cris! ¿Qué tal es esto? ¿Qué tal los espectáculos? ¡Los espectáculos! Ok, vamos Hoy vamos a hablar del tránsito Hoy vamos a hablar del tránsito Así es Y les digo que el tránsito se encuentra bastante pesado en el kilómetro 19 de la carretera intramarvigina ¡Ay! Así es Y les comento que el tráfico estaba bastante pesado en el kilómetro 19 Así es Y les comento que el tráfico está bastante pesado en el kilómetro 19 Y... En tres ¡Se me olvidó! Eso es todo por el... Eso es todo el día de hoy ¡Adiós! Regresamos al set con ustedes, compañeros Dos Otra vez ¿Listo? ¡Se me olvidó! ¡Se me olvidó! Buenos días a todos los que nos miran Estamos en la calzada Roosevelt y hay demasiado tráfico Le recomiendo que salgan temprano de sus casas Interesante información sobre el tráfico Pero Mariana, cuéntanos qué es lo que tienes el día de hoy A Mariana 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 Interesantes noticias del tráfico Por favor Interesante información sobre el tráfico Mariana Cuéntanos qué es lo que tienes el día de hoy Interesante información sobre el tráfico Mariana Cuéntanos qué es lo que tienes el día de hoy María René María René Es de que tengo una amiga que se llama Mariana Ya me acostumbré Gracias Esto fue todo por BLM Noticias Regresamos después de un corte comerciales en BLM Revista Gracias Alegría Esfuerzo Optimismo Emoción Yo no sé qué tengo que decir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buenos días Hoy les hice panquequitos Hoy les hice panquequitos Con la gallina con el pollito pío El pollito pío El pollito pío El pollito pío Entonces nos tienen que hacer como 20 Está muy bien Pero gracias chicos Gracias de todo corazón De veras fue muy bonita la experiencia de trabajar con ustedes Y son grandes profesionales Y son grandes profesionales De veras Un abrazo enorme para todos ellos Y ahora sí nos metemos de lleno en el mood del McDia Feliz Porque hay que ir conociendo parte de ese dinero que se recauda el miércoles Va destinado a esta gran fundación Tuvimos la oportunidad del equipo de Viva la Mañana De asistir a una de las casas Ronald McDonald que hay en nuestro país Y la finalidad es que ustedes día con día tengan la posibilidad de conocer las diferentes áreas Que se tienen en ese lugar Para que se den cuenta realmente de la gran causa a la que están apoyando Comprando sus Big Macs Así que esta es la primera nota El primer recorrido que tenemos en una de las casas Ronald McDonald El McDia Feliz ya está instaurado en nuestro país Pero por qué es que se celebra Por qué los guatemaltecos nos unimos en este día Nosotros precisamente le vamos a mostrar por qué Y es aquí en la Casa Ronald McDonald Número 2 Que nosotros vamos a conocer un poquito más acerca de esta causa Vamos a conocer lo que hace la Fundación Infantil Ronald McDonald Y cómo ayuda a familias Usted se puede imaginar viajar desde Petén, desde Huehuatenango, Salamá, bajo el sol, bajo la lluvia Venir al Hospital Roosevelt, por ejemplo, o a otro centro médico Y bueno, que los médicos le digan Miren, se tiene que quedar ¿Qué hace en ese momento? Bueno, es ahí donde realmente vemos la función y el beneficio Que tienen las casas Ronald McDonald en nuestro país Porque funcionan como una casa lejos de casa Para cientos de familias guatemaltecas Que deben viajar a la capital para que sus pequeños reciban el tratamiento necesario Antes de estas casas, muchas veces eran las familias las que tenían que pasar ciertas incomodidades Durmiendo, dicen, en los pasillos de los hospitales Ahora, gracias a las casas de Ronald McDonald Tienen entonces esa comodidad para que, junto a sus pequeños Logren la recuperación que necesitan Hoy vamos a conocer entonces la casa número 2 de Ronald McDonald Empezamos entonces nuestro recorrido por la casa Ronald McDonald Junto a todos nuestros compañeros de Guatevisión Emocionados por conocer y por transmitirle a ustedes Un poco más acerca de lo que significa esta casa Para cientos de familias guatemaltecas Es una casa lejos de casa Es un hogar donde ellos pueden permanecer Cuando sus pequeños están bajo tratamiento Se nos explica que realmente no hay un tiempo límite en esta casa La pueden utilizar siempre y cuando estén requiriendo los servicios médicos Del Hospital Roosevelt o de otras clínicas cercanas Es un lugar acogedor, encantador Un lugar donde las familias, sus pequeños se sienten como en casa Y esta es una de las más de 350 viviendas que hay de Ronald McDonald alrededor del mundo Y de las 27 en Latinoamérica Es algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos Porque sabemos que es un beneficio para la población de nuestro país Bueno, fíjense ustedes qué bonita la labor que ellos realizan Y todo lo que pasa realmente cuando ayudamos Así que ya lo saben, a ayudar Desde este momento ustedes pueden hacerlo Y este miércoles la cita importantísima Todos a comer deliciosos Big Macs Y a ayudar por tanta gente que lo necesita Ahí vamos a estar a las 5.45 desde McDonald's Ucatlán Todos están invitados a participar o donde esté Hay muchísimos McDonald's en todo el país Para que usted pueda consumir y ayudar a la gente que lo necesita Pausa y regresamos Hacemos una pausa Sí, sí, claro Ya hablemos Tenemos mucho Ven a celebrar la vida Viva la mañana Y aquí empieza el nuevo día Viva la mañana